Buenos días, mi nombre es Ana Fátima Jiménez Miranda. Soy de la carrera de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones de la División de CBI. Hoy les voy a presentar mi proyecto de integración 1, titulado Control Digital Frecuencial de Servidores Web. Como introducción de este proyecto, se estudiará el comportamiento de servidores web del tipo Apache y se aplicará la teoría del control para proponer leyes de control que regularan la utilización del CPU y el uso de la memoria RAM. Esto lo haremos mediante algoritmos de control basados en respuesta frecuencial del sistema. El comportamiento de estos servidores también se puede modelar como sistemas dinámicos ISO, es decir, sistemas dinámicos de una entrada y una salida, y MIMO, sistemas dinámicos de múltiples entradas y múltiples salidas. Como planteamiento del problema, este proyecto pretende resolver el controlar ciertas variables del servidor web Apache para garantizar y mejorar su desempeño. Las variables que se deben de controlar es el uso de la memoria y la utilización del CPU con la finalidad de tener un buen funcionamiento del servidor web Apache. Como justificación de este proyecto, tenemos que el control de un servidor web es un problema importante porque permite mejorar su desempeño, dando pie a posibles ahorros económicos, energéticos y un aumento de la capacidad para responder a peticiones web. Técnicamente nosotros abordamos el problema con simulaciones computacionales y en un futuro se desea implementar en un servidor prototipo. El objetivo general es diseñar y evaluar una ley de control que regule el uso de la memoria y la utilización del CPU del modelo matemático de un servidor web tipo Apache mediante técnicas de control digital frecuencial para mejorar su rendimiento. Y como objetivos específicos, pues tenemos estas actividades. La primera es analizar el modelo matemático de un servidor web Apache. La segunda, realizar la simulación numérica del modelo matemático del servidor web Apache. En este caso, lo realizamos a través de Simulink. Analizar, diseñar y evaluar varias leyes de control digital frecuencial para servidores web Apache. En nuestro caso, pues fueron tres porque se propusieron tres tipos de controles diferentes. La siguiente es comprobar a través de simulaciones que la ley de control cumple con los requerimientos deseados. Compilar y analizar a profundidad los datos obtenidos y realizar las conclusiones pertinentes con base al análisis de los resultados. La hipótesis de este proyecto sería, es posible mediante el uso de técnicas de control digital frecuencial, diseñar una ley de control que recule adecuadamente los recursos, es decir, el uso de la memoria y la utilización del CPU de los servidores web Apache, mediante la utilización de parámetros propios del sistema, los cuales son el tiempo de espera máximo antes de interrumpir la conexión, conocido como KeepAlay o KA, en nuestro caso le llevamos a llamar KA, y el número máximo de subprocesos de servicio, que se conoce como MAC Cliente y se abrevia como MS, con la finalidad de mejorar su desempeño. Como alcances del proyecto, este proyecto hace las siguientes suposiciones, que el servidor web Apache se puede modelar como un sistema lineal, y que existen leyes de control digital frecuencial que aseguran el correcto funcionamiento del servidor Apache. En este proyecto se limitará a comprobar los diseños realizados mediante simulaciones numéricas. Bueno, ahora, ¿qué es un poco de lo que es el servidor web Apache? Pues los servidores web son una parte esencial de la distribución de información y el comercio electrónico. En una configuración típica, los usuarios finales interactúan con las estancias de trabajo del cliente, que a su vez envía solicitudes de protocolo de transferencia de hipertexto, de ahí que también se les conoce como servidores HTTP Apache. A una o más servidores, por ejemplo, estas actividades pueden ser navegar por una página web, descargar un archivo, etcétera, para lo cual el servidor pues responde con la información adecuada a la que se le solicite. El servidor web Apache está estructurado como un grupo de subprocesos de trabajo monitoreados y controlados por un proceso maestro. Usualmente los administradores desean controlar el uso del CPU y la memoria mediante la manipulación de los parámetros de ajuste del sistema. Como ya hemos mencionado, MC o Max Clientes, que es el número máximo de subprocesos, y Keep Alley UKA, que es el tiempo de espera máximo de conexión. Entonces, actualmente esto es un problema en algunas empresas de telecomunicaciones o de información, que se quieren controlar este tipo de parámetros para garantizar el buen desempeño de sus servidores. Para, como ya habíamos mencionado, lo que es la memoria RAM y lo que es la utilización del CPU. Entonces, como ya mencionamos, el parámetro MC limita el tamaño de este grupo de subprocesos, lo que impone una limitación a la capacidad del procesamiento del servidor. Es importante controlar este parámetro porque si es grande, por ejemplo, si permite que se acepten más solicitudes de los clientes, pero si se pasa de grande, hay un consumo excesivo de los recursos y esto hace que degrade el rendimiento de todos los clientes. El segundo parámetro, como ya hemos comentado, es el de Keep Alley, o conocido como KA. Este parámetro controla el tiempo máximo que un subproceso puede permanecer en el estado inactivo antes de que se cierre la conexión TCP de su cliente. Ahora, si Keep Alley es demasiado grande, la CPU y la memoria se infrautilizan, por lo que los clientes no van a poder conectarse al servidor. Pero si Keep Alley es demasiado pequeño, se corta prematuramente la conexión TCP y aumenta el consumo del CPU debido a que se debe de volver a reconstruir otra vez la conexión TCP. Ahora, para el diseño de los controladores. En nuestro caso, y por falta de tiempo, solo se abordó el caso donde tenemos al sistema. En la entrada tenemos el parámetro Keep Alley y en la salida tenemos al CPU. Hasta el momento, pues, se hizo el análisis matemático de este modelo. Y para esto, nos basamos en el trabajo de un actor que se llama Diaw, donde él reporta un modelo matemático que relaciona el uso de la unidad central de procesamiento, es decir, del CPU, y el tiempo de espera máximo de conexión, es decir, el parámetro de ajuste Keep Alley. Dicha relación está dada por la ecuación de diferencias. En este caso, esta que tenemos aquí, quiere decir que la utilización del CPU siguiente es igual a una constante multiplicada por la utilización del CPU actual, menos una constante multiplicada por el tiempo de espera actual. A esta ecuación la podemos definir con el estado XDK como la utilización de la unidad central del procesamiento del CPU y la entrada UDK como el tiempo de espera máximo de conexión que se tiene. Es decir, donde encontramos aquí al CPU lo vamos a poner como XDK y donde encontremos Keep Alley vamos a utilizarlo como UDK, de manera que nos queda una ecuación de esta forma. Esto es para que quede en una ecuación estándar de control digital. Ahora, si a esta, bueno, a esta ecuación le podemos aplicar lo que es la transformada Z. Si se la aplicamos, pues queda de esta manera. Ahora, a través de esta ecuación que obtuvimos aquí, si despejamos, podemos obtener la función de transferencia en tiempo discreto. Es decir, la relación que tiene entre lo que es la entrada y la salida, para lo cual obtuvimos que es menos 0.0138 entre Z menos 0.595, como ya había dicho. Esta es la función de transferencia de tiempo discreto. Pero también podemos obtener la transferencia de tiempo continuo. Y para eso aplicamos una transformada que se conoce como bilineal o transformada de Turing, la cual es a través de un cambio de variable, donde nos dice que Z es igual a TW más 2 entre menos TW más 2, donde T es el periodo de muestreo. Es decir, que aquí nuestra función de transferencia, si sustituimos a Z por este valor, obtenemos esta ecuación. Y como aquí lo vemos, aquí solo se sustituye a Z. Ahora, para no alargar más esto, si hacemos este cambio de variable, simplificamos y sustituimos el periodo de muestreo T igual a 5, obtenemos esta función de transferencia, que como ya mencioné, es la función de transferencia en tiempo continuo. En esta ecuación resultante, es equivalente en tiempo continuo, y hay que notar que tiene un polo estable en menos 0.102, como aquí lo podemos ver, menos 0.102. Y también tiene un cero de fase no mínima en punto 4. Aquí se puede observar. Por estas razones, se sugiere diseñar un controlador de tal forma que en el sistema de lazo cerrado no revance un ancho de banda de 0.4. La respuesta frecuencia, que es en lo que vamos a basar nuestro trabajo. ¿Cómo podemos hacer esto? Se puede caracterizar la respuesta en frecuencia del sistema a través de, bueno, algo con un tema conocido que se llaman diagramas de Bode, los cuales es un diagrama tanto en magnitud y en fase, y la respuesta al escalón unitario. De estas dos formas, podemos representar o caracterizar más bien a nuestro sistema. En la figura siguiente que vamos a ver, se presenta el diagrama de Bode en tiempo discreto y en tiempo continuo, donde el azul pertenece al tiempo discreto y el verde al tiempo continuo. Como les decía, es un diagrama que tiene dos partes, fase y magnitud. Y de acuerdo a este diagrama, es como se va a determinar entre qué valores se van a proponer a los leyes de control o los controladores que se proponen para este trabajo. Como ya decíamos, también lo vamos a caracterizar a través de la respuesta al escalón. En nuestro caso, para nuestro sistema en tiempo discreto y continuo, pues esta es la gráfica. Como se puede notar, pues obviamente en estos escalones que se ven aquí en azul, pues es para el tiempo discreto. Mientras que la gráfica en verde es para el tiempo continuo. Bueno, una de las leyes de control que nosotros utilizamos es la del control proporcional. Entonces, el análisis del sistema revela que debido al comportamiento de fase no mínima, un control proporcional puede ser insatisfactorio. Pero pues aún así, tuvimos que comprobar que en realidad pasara eso, porque igual le podíamos encontrar, pues no sé, algo satisfactorio. Pero pues de todas maneras, se utilizó este. Y entonces, mediante el análisis de diagrama de Bode y una búsqueda heurística, se encontró que el mejor controlador proporcional es este, menos 35. Este fue el que mejor se comportó. Bueno, como se puede observar el comportamiento del sistema al mejor controlador proporcional, pues por ejemplo, para el caso del CPU, este fue el, ¿cómo se llama? La, este fue el comportamiento que tuvo. En nuestro caso, pues, en la simulación más bien, deseamos que el valor llegara hasta .8, por lo que podemos notar desde aquí, que el, este tipo de control no alcanza el valor que se le desea. Es decir, la utilización que uno desea que el servidor web Apache tenga. Por lo, pero como vemos, es muy rápido, muy, muy rápido, en dos pasos, casi tres pasos llega a su, a su estado estacionario. Lo mismo para el tiempo máximo de espera. Es más, aquí rebasa hasta el tiempo, se va más allá de lo que se le pide. Pero llega muy rápido al estado estacionario. Por lo tanto, podemos decir que estos controladores son rápidos, pero no, no nos están dando los valores que se desean. Y, pues, finalmente, este es el diagrama de Bode, de la respuesta en frecuencia del sistema controlado proporcionalmente. Igual en tiempo continuo y discreto. ¿Qué podemos aclarar de este tipo de control? Pues, al adaptar un controlado proporcional a este tipo de sistemas, resulta que, como ya me habíamos mencionado, no es posible llegar al valor de la utilización del CPU que se está solicitando. Más, sin embargo, llega más rápido al estado estacionario. Como ya habíamos dicho, en este tipo de control, pues, tenemos rapidez, pero no tenemos lo que deseamos, el valor que deseamos. Por lo tanto, podemos decir que este tipo de control es insatisfactorio. Y, entonces, se propone una nueva ley de control. En este caso, pues, la segunda sería un control integral con ganancia. Entonces, pues, podemos proponer este tipo de control, como dice, basado en la ecuación 4. Es decir, en la función de transferencia en tiempo continuo. Y, de igual manera, es posible proponer un control digital basado en la ecuación 2. Es decir, en la función de transferencia de tiempo discreto, como que ya mencionamos anteriormente. Para ambos casos, los mejores controladores integrales fueron esto. En tiempo continuo, fue menos 0.8 sobre S. Y en tiempo discreto, fue menos 2 por Z más 1 entre Z menos 1. Ahora, ¿cómo vamos a poder observar el comportamiento de este sistema a este controlador? Pues, de igual manera. Con la respuesta al escalón. En este caso, esta es la del CPU. Como podemos notar, el valor que deseamos, que es 0.8, como ya había mencionado, si lo alcanza, pero el tiempo, este intervalo de tiempo es, bueno, o número de pasos, si lo quieren ver así, es muy tardado, a diferencia del otro que llegábamos en 2, 3 pasos. Y para el caso del parámetro KeepAlly, pues es lo mismo. Tarda mucho, mucho, mucho en llegar a su estado estacionario. Y finalmente, este es el diagrama de Bode correspondiente a lo que es el sistema controlado integralmente. ¿Qué aclaraciones podemos decir de este control? Pues, que como lo vemos, es posible alcanzar el valor de la utilización que se desea o que se solicita. Pero tarda muchísimo tiempo. Y lo mismo pasa con el parámetro KeepAlly. Tarda muchísimo en llegar a su estado estacionario. Otra vez no estamos teniendo, pues, lo deseado, ¿no? Bueno, por lo tanto, podemos decir que este tipo de control también es insatisfactorio. Para lo cual, propusimos una tercera ley, que es la de control proporcional integral. Es decir, una combinación de un controlado proporcional y una integral, como los que ya vimos. Donde, como ya mencioné, pues, en una fue rapidez, pero no llegamos al valor deseado. Y en la otra sí llegamos al valor deseado, pero, pues, es muy lento. Y, pues, ahora veremos qué pasa si los combinamos, ¿no? Con un controlador PI. De igual manera, podemos proponer un controlador analógico basado en su función de transferencia analógica. Y el control digital basado en la ecuación de transferencia digital o discreta que ya habíamos mencionado. Para ambos casos, estos fueron los resultados que obtuvimos para el controlador PI y para en tiempo continuo y discreto. Que como lo vemos aquí, es menos 54.942, que multiplica a S más 0.07 sobre S. Para el caso continuo y para el caso discreto, fue menos 50 multiplicado por S menos 0.702 entre S menos 1. Ahora, ¿cómo podemos observar el comportamiento de este controlador? Pues, de igual manera, para la unidad central de procesamiento, esta fue la respuesta al escalón unitario para este tipo de control. Y, como se puede notar, sí se llega al valor deseado. Y el número de pasos es mucho, mucho menor a comparación del controlador integral que se propuso. Para el tiempo de espera, pues, sucede lo mismo. Llega muy, muy rápido. Esto es un error de, por el tipo de controlador que se está utilizando. Y este es el diagrama, el diagrama de poder correspondiente en frecuencia del sistema controlado. ¿Qué podemos aclarar de este tipo de control? Pues, resulta que podemos, para este tipo de control, como ya nos dimos cuenta, podemos alcanzar la utilización del CPU solicitado en un menor tiempo de pasos. Es decir, pues, como se puede ver, se llega al estado estacionario mucho más rápido a comparación del otro integrador. Por lo tanto, como llegamos rápido y llegamos al valor que se está solicitando, podemos decir que este tipo de control es satisfactorio. Ahora, pues, es necesario hacer una comparación, ¿no?, de este tipo de controles propuestos. De esa manera nos podemos dar cuenta de cuál es el mejor controlador, que como ya mencionamos en nuestro caso, pues, es el PI. A continuación, pues, se va a mostrar una gráfica, donde aquí podemos ver, esta, por ejemplo, esta es respecto a la respuesta del escalón unitario del CPU. Esta roja, como si recuerdan, es el valor que alcanzaba el controlador proporcional que se propuso. Y la en negro es el controlador integral también propuesto. Llega, pero con muchos pasos. Y la línea azul, o la gráfica azul, es la del controlador proporcional e integral. Y como lo vemos, pues, sí, llega mucho más rápido y también alcanza el valor deseado. Por lo que podemos decir que sí, este controlador PI es de los mejores, o es el mejor más bien entre los tres. Lo mismo para el Keep Alley. Como conclusiones de este trabajo, pues, como dije, el problema era abordar, bueno, más bien sí, era abordar el problema que presentan los servidores web Apache respecto a sus parámetros de configuración. Más sin embargo, por falta de tiempo se abordó para el parámetro Keep Alley, que representa el tiempo de espera máximo de conexión respecto a uno de los recursos importantes, como es la utilización del CPU. En nuestro caso, pues, fue, este, como se los mencioné, por falta de tiempo, solo se abordó el sistema SISO, donde la entrada es Keep Alley, y la salida es la utilización del CPU controlado. Pero, pues, no creo que haya inconvenientes, ya que al hacer este tipo de trabajo, pues, prácticamente el diseño de los otros controladores va a ser muy similar en los otros controladores que se siguieran trabajando. Pues, ahora vamos a tener lo que es el parámetro MC como entrada y como la salida, el uso de la memoria controlada, ¿no? Y después abordará el sistema, el, pues, y el problema, como ya había mencionado, como un sistema MIMO. Es decir, vamos a tener a los dos parámetros de entrada, que es el Keep Alley y el Max Clientes, y como salida, pues, va a ser el CPU, bueno, la utilización del CPU controlada y lo que es, este, el uso de la memoria controlada. En nuestro caso, pues, sí, ¿no? Se diseñaron y, pues, en este caso se probaron simul... Bueno, a través de simulaciones, como ya lo dije. Bueno, en este caso se realizaron en Simulink para los diferentes tipos de controladores digitales y de esta manera poder regular los recursos y el rendimiento de estos tipos de servidores. Finalmente, puedo concluir este tipo de trabajo en dos formas. Una, a través de lo que sería técnicamente y la segunda, en base a las experiencias que, pues, aprendí de este trabajo. Pues, técnicamente, como ya vimos, se realizaron tres tipos de controladores digitales de los cuales puedo concluir que el mejor comportado fue el propuesto como controlador PI. Las razones son porque, como ya habíamos mencionado, alcanzó los valores solicitados que se... Pues, sí, lo que se le solicitó lo alcanzó y llegó en un número de pasos mucho más pequeño a comparación de, por ejemplo, el integral, ¿no? Que veíamos que sí alcanzaba los valores, pero tardaba demasiado. Por lo tanto, con estas razones, por este tipo de razones, como ya había mencionado, yo puedo concluir que el mejor controlador es el PI. Personalmente, puedo concluir que este trabajo me dejó grandes enseñanzas. Pues, en primera, tuve que aprender algunas técnicas de control digital necesarias para adaptarlas a este trabajo porque, pues, utilizamos lo que son saturadores, cuantizadores, que son parte de la digitalización. Pero, pues, al realizar este tipo de análisis matemáticos y este tipo de simulaciones, de hacer los códigos, pues, hizo que generara en mí la sensibilidad de entender el funcionamiento del sistema y acertar a los controladores. O sea, el saber que ya, este, si se están comportando bien, si no, si es que no tengan sobrepasos, que lleguen al valor que se le desea, que el tiempo en el que lleguen sea relativamente rápido. Ese tipo de cuestiones. Por lo que, entonces, no me preocupan tanto los casos que ya les había mencionado. El sistema que falta, así soy el sistema mismo. Ya que, pues, esto me ayudó mucho. Bueno, así que es una gran experiencia. Y me, y el comportamiento de los otros sistemas, pues, va a ser muy similar. Entonces, pues, entendiendo esta primera parte, pues, ya en la, la segunda parte, pues, ya va a ser, este, más fácil, ¿no? Y como tercera experiencia, bueno, de igual manera, perdón, para, este, como ya decíamos, en un futuro, pues, la idea es, este, hacer un prototipo de un servidor, ¿no? Llevarlo físicamente y ver que estas leyes de control que se proponen en este trabajo, pues, funcionan como deberían de funcionar. Como tercera y última experiencia, puedo concluir que al intentar regular, pues, como ya habíamos dicho, los recursos y el rendimiento de este tipo de servidores, pues, parece sencillo, o a lo mejor les parecerá sencillo, pero, pues, no es tan sencillo debido al proceso de digitalización. Para este tipo de sistemas, se pueden volver, pues, tal vez altamente no lineal, lo cual no es conveniente para su estudio matemático. Lo ideal es, este, tener sistemas lineales, por lo que hay que ser muy cuidadosos al controlar este tipo de sistemas. Tener mucho, mucho cuidado, como lo que les mencionaba, tener esa sensibilidad de ver en que, este, el comportamiento del controlador, que nos dé los valores deseados, que sea rápido, y que no tengan sobrepasos, o que no oscile, o cosas así. Esas son las experiencias que, pues, a mí me dejaron ese tipo de trabajos. Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.